No hay nadie que de puta madre Oh, ahora está bien o qué? Mira ese baon está bien guapo Hay un cloaca Está un poco difícil ahí arriba Está un poco feo Para el café ahí No hay nada Mira tío, yo traigo para quien quiera y también para quien no Mi material, traigo un hobby y profesión Soy un joven jardinero y a quien quiera que sea lo dejo vegetal Con mi canción yo pintaré esa pintura rapestre Con mi temperamento y toda mi hueste Yo solo doy frases, no doy clases, yo soy clase Por siempre y hasta hoy mil preakers Mañana será dimecaras Mañana te sabrás mis letras La pintada fue en su misión Subicio, obstáculos les generaron una veneración El trazo de un confort no les bastó La tirada del dado va con pintada y la huida Mis amigos patinando en San Bruno Mi camino patinando en plan fran Brujo canastos Yo no encuentro a quien tirar los trastos Cuando de la cancha me salgo pacho Si muchacha, chacha, noche chinchichi Champán y chinchin Pero esta no era la historia ni el serial Que será de esta mi trágica comedia La pintada dedicada, dama delicada Veda montana y se come a tu rey Se come a tu ley Un peo mago avanzó hacia tu pared Othagon Mintando un nombre Con grafiri en la cumbre Cloa cada lumbre Al serpentear Noctámbulo de cándulos Tan puro es de los muros Escribiendo mi nombre Con grafiri en la pared Escribiendo mi nombre Huchillando a los vientos Corto la luz de mi sol Con solo un telo T-L-O-A-K-A T-O-M-P-A-N-I Para el fanzine creo Me suda un huevo Lo que creas de mis perros Saber que os observo Con los ojos cerrados O con los dos bien abiertos Te has cruzado con el real Por vida Eso es lo cierto Os veáis un año real Y dos fingiendo Estoy en el buscón Mientras te estás escondiendo Coger el pan Aunque esté Dios Protegiéndolo Viéndolo, cogiéndolo Cuando este esté cogiéndolo Doy una vuelta al ruedo Y sé que todos están sintiéndolo Creciéndolo, haciéndolo En existentes géneros Jodiéndoos Cada vez que lleve yo el peso Solo es un uno, dos Rap control Si te dejes sin spray Es lo que hay, pipo Hoy Zaragoza, delicia, sarraba La jota es lo que hay Hoy No me vengas con que él dice Ella dice Todos dicen mierda Hasta a mí me dicen Mejor callaos, viven Prefiero hacer caso a Alan Que lleva más que todos esos pibes Ni puta idea Y eso es lo triste Estas ratas se envisten En tus pantalgas manchas de pises Mis hermanos brindan con litros potes Lo que sea con nena Los weekends Lo siento para mí Esto se está haciendo personal Ya no se pupa el spray No tengo rival Ni de puta coña chaval Cabrones, esto es lo hardcore Estilos salvajes Como grafiteros Paredes a cabo Maquetas, discos Lo que sea, saco Son todos unos mamarrachos Laperos que a los sellos Lleva puesta abajo Cortarles a los nuestros Un gordo fajo Sin llorarnos El puto jefe El rey Cascame un grafo Al lado de Juan Carlos Escribiendo mi nombre Con grafic en la pared Escribiendo mi nombre Con grafic en la pared Escribiendo mi nombre Con grafic en la pared Escribiendo mi nombre En la pared Rompo tu monotonía, mi voz rompe tu pletina Graffiti rompe la rutina en mi retina Artistas de casta con costo en las vías Que no solo fumetas dependen de boquillas Críos llevanse grafiteros en la sangre Porque en vez de llorar sonríen a castigos como Tu cara a la pared Somos unos mantano, montana en tu mano Ni no manejo el magno, más que artistas sus muñacos Caminan por la noche, corren más que hablan Los únicos que apartan el oro y prefieren un plata Escribiendo mi nombre como graffiti en la pared 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 Gracias por ver el video.